¿Cómo se puede formar parte de un grupo de expertos, del que menos experto soy yo, del que poder aprender muchísimo sobre lo que está ocurriendo con las tendencias digitales y cómo puede afectar al sector de seguros, principalmente es un lujo. Es un lujo poder aportar y poder aprender. Y la verdad es que las reuniones son siempre muy útiles y están muy bien preparadas. El principal reto es mental. Hay que entender que el mundo ha cambiado muchísimo, estamos en un cambio de época. El COVID lo está poniendo de manifiesto. La etiqueta que define a esta época es digitalización y significa que hay que hacer las cosas distintas. Hay que entender la tecnología, hay que entender cómo la tecnología afecta a la sociedad y lo que resume ese nivel de afectación que tiene la tecnología a la sociedad es la rapidez en la que todos los seres humanos queremos que sucedan las cosas. Esto hace que los modelos de negocio, los modelos de gestión, tenga que adaptarse a una demanda social del siglo XXI, que es la de la digitalización y sin embargo estamos preparados y preparándonos igual que lo hacíamos en el siglo XX. Con lo cual hay que abrirse mentalmente y culturalmente a entender que ahora el mundo demanda otra manera de hacer las cosas. Hay que estudiar. Bueno, yo creo que las tecnologías estamos viéndolas ahora por primera vez más en detalle con la pandemia. Obviamente la gente entiende que Internet está siendo un entorno en el que se puede comunicar, se puede informar, puede compartir y de alguna manera ser capaz de extender su capacidad humana para relacionarse. Siempre habíamos pensado que Internet era algo de las máquinas, era algo de la tecnología y resulta que cada vez nos humaniza más si lo sabemos utilizar. Pero hay otras tendencias que vienen también al albor de Internet y de la digitalización que van a marcar un papel clave en los próximos 10 años. Y quizás me quedaría con una que está asociada a otra. Una que se llama inteligencia artificial, que es la capacidad que tiene el enorme poder de computación que estamos viendo ahora a través de ordenadores mucho más potentes, que son capaces de meter muchos datos y sacar muchas conclusiones. Entonces, para los negocios, para entender nuestro entorno, entender cómo operar con inteligencia artificial es clave y eso implica ser capaz de tener muchos datos y de analizar muchos datos. Aquí es donde posiblemente vengan los cambios más importantes de cara a futuro, tanto para las personas como para los negocios como para las grandes instituciones. Y hablo también del Estado y de las instituciones públicas. Gracias. Gracias. Gracias.